Debería mandar a Tarmeño, que tiene buen nivel también, Tarmeño. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahí va Tarmeño, ¿ah? ¡Au! ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para acompañarme, pues, en una nueva, muy emocionante aventura. Y el regreso de una saga muy querida también, por cierto, porque hoy vamos a estar jugando nada más y nada menos que Metal Slug. El regreso de la saga de Metal Slug. Pesuñines, primera vez que lo juego. ¡Attack! ¡Reloaded! Miren esta maravilla, por lo que entiendo, es una especie de Tower Defense mezclado con combates de acción a lo Battle Cats. Me recordó mucho a Battle Cats, la verdad. Así que, pues, ¿qué tal si lo probamos, Pesuñines? Vamos a ver qué tal, ¿eh? En el año 20XX, un colosal golpe de estado del nefasto ejército rebeldes estalla en todo el planeta. El terror es repentino y rápido. Lideradas por el general Donald Demonio Renacido Morden, las legiones rebeldes invaden rápidamente ciudades de todo el mundo. Sus elaboradas estrategias y sus excelentes soldados les ayudan a hacerse con el control de tierra, mar y aire. Fiel a su apodo, el diabólico general Morden y su ejército rebelde llegan a ser temidos por las masas. Ejércitos y héroes de varias naciones intentan sofocar el levantamiento, pero las posibilidades están en su contra. Cada vez se ven más superados en número por las fuerzas del general Morden y su mano derecha, Allen O'Neill. Allen O'Neill es el barbón, ¿no? Miren qué genial el arte. ¡Ja, ja, ja! Este mundo está en la palma de mi mano, justo donde lo quiero. ¿No es maravilloso, Allen? Sí, mirenlo, qué genial. Lo es, señor. Pero estos uniformados con los que luchamos son tan débiles que no son ningún desafío. ¿No quedan ningún luchador de verdad que pueda enfrentarse a mí? ¡Ja, ja, ja! No tienes nada que temer, Allen, he preparado el terreno. Ahora el ejército regular no tendrá más remedio que enviarlo tras nosotros. ¿Planeas interrogarlo y acabar con él entonces? Lo siento por el bastardo si se las ha arreglado para ganarse un rencor contigo. Pero incluso él podría darse la vuelta y correr como el perro que es, con lo desesperado que se ha vuelto. No, él vendrá, lo sé. Su excelencia, hemos recibido informes de una base tomada por el enemigo. Las fuerzas enemigas estaban lideradas por Marco Rozi. ¡Wah, ja, ja! Esta sí que la pegaste. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora se pone interesante. Allen, Abigail, démosle la bienvenida con los brazos abiertos al más puro estilo del ejército rebelde. Mirenlo, Marquito Rozi. Así que el alcance del ejército rebelde se extiende hasta aquí. Relax, Major. Breaching the enemy lines alone would be playing right into their hearts. Tarma, Tarma está hablando en inglés, ¿ah? Tarma está hablando en inglés. Uf, tienes razón. Tengo que calmarme. Primero tengo que evaluar su estado. Ok, victoria y derrota. Tu HP base disminuye a medida que recibes golpes de los ataques. Cuando el HP base del enemigo llega a cero, ganas la batalla. Ok, es lo básico. Presiona A para gastar AP y salir con la unidad seleccionada. Regeneras AP automáticamente, ok. Usa un AP level up. Aumenta tu tasa de regeneración automática de AP permitiendo acumular AP más rápido. Ok, es Battle Cats básicamente, ¿ah? Básicamente es Battle Cats, pezuñines. Battle Cats con un skin de Metal Slug. ¡Qué maravilla! A ver. Mission Start. Tenemos soldaditos normales. Y tenemos... Sal con un soldado regular. Sude el nivel AP dos veces. Y sal con SB01. Ok, hay que levelear. Vamos a levelear el AP primero, ¿no? Creo que es lo más inteligente ahorita. Y vamos a salir con un soldado regular. A verlo. ¡Qué bonito! A verlo. Y con Y atacan, supuestamente. ¡Oh! Yo elijo cuándo atacan, entonces. Ya, y me lo aniquilaron a mi soldado. Ahí podemos llamar a Marco Rotsi. A ver, ¿ataca automático o no? Quiero ver. No ataca automático, ¿ah? Ah, sí. Ataca automático cuando se junta con ellos. O puede lanzar las bombitas. A ver, vamos a mandar a Marco Rotsi, ¿ah? ¡Boom! Marco Rotsi. ¡Bloom! Tiene su Heavy Machine Gun. ¡Qué genial! Ok, pero la puede... ¡Ah! Tiene su Special que recarga. ¡Qué buena! Buenísimo. Ahí va mi Robotron, ¿ah? ¡Qué buenazo esto, ah! Blum, 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 blum. Mi tanquezote. Blim, 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 blim. Vamos a mandar más soldaditos. Blum. Una granadita para los compas. Pésima la granadita, ¿ah? R Max. A ver. ¡Oh, la, la! Ok. Mandamos un Mega Robotrónico, ¿ah? Destruye una base enemiga y gana la batalla. Ok, yo creo que la podemos hacer linda, ¿ah? Ahí van los ultis, ¿ah? Heavy Machine Gun. Vamos a levelear a la compita. ¡Qué maravilla! Estamos jugando Battle Cats de Metal Slug. No lo puedo creer, ¿ah? No lo puedo creer. Me encanta. Seguimos leveleando. Destruye una base enemiga y gana la batalla. Ok, ahí va. ¡Aff! Están destrozando a mis compitas, ¿ah? Están destrozando a mis compitas. ¡Bum! Ahí va el ulti. Perfecto. Mandamos más Robotrónicos. Ahí va Marco Rotzi, ¿ah? Ahí va Marco Rotzo. Blum, Marco Rotzo. ¿Gané ya? Ah, no, todavía no. Puedo mandar otro tanque. Hay GG para los enemigos ahí, ¿ah? ¡Bum! A su casa. Heavy Machine Gun. Mission complete. ¡Vamos! Atacando al ejército de Morden, como debe ser, ¿ah? ¿Qué es esto? ¿Han perdido su base a manos del ejército regular? Solo Marco podría haberlo logrado. ¡Ja, ja, ja! Está bien, entonces te lo mostraré. Ese es el alto comando del ejército rebelde, el general Morden. ¿Qué quieres hacer? Está bastante bien vigilado. No hay forma de que los halcones peregrinos retrocedan aquí. Déjame encargarme de esto. Esto me preocupa un poco. Te acompañaré en esta operación. ¡Ajá! Las unidades se iluminarán en azul cuando el medidor especial bajo ellas llegue a Max. Selecciono uno a Unidad Ícono y activa su ataque especial con B. Usa el botón de ataque Y para lanzar ataques especiales de varias unidades. Ah, con B activamos el ataque especial. Dice, puedes activar su sistema de apoyo con R cuando su medidor accese al Max. Ah, ok, eso no entiendo, pero vamos a ver. Con R hacemos más cositas. Hay que ver todas las opciones que tenemos, Pesuñines, ¿ah? Vamos a ver. Mission Start. Ok. Ah, con R es el de apoyo. Ok, perfecto. Y con Y es el ataque máximo. Y con B supuestamente hacemos algo, pero creo que solo... A ver. No, con B no funciona. Ah, sí. Con B podemos activar el ataque especial, ¿ah? Para hacerlo más automático, ¿no? Ok. Y con Y también. Da lo mismo con cual atacamos, ¿no? Activa el botón Atac. Activa el sistema de apoyo, destruye una base enemiga y gana la batalla. Uf, se murió el compa, ¿ah? Pésimos mis compitas, ¿ah? Ellos no hacen mucho, la verdad. Son una unidad muy mala. Ni vale la pena sacarla, en verdad. Ahí va. Ataque. Blim. Matando a Unito, aunque sea, ¿no? A Unito, para hacer de las suyas, ¿ah? Ok. Voy a cargar, creo... Bueno, voy a sacar a un soldadiqui, porque si no me van a atacar mi base, ¿ah? Uy, miren, tenemos a Tarmeño ahora. ¡Al Tarmeño! ¡Bloom! Tiene la shotgun, qué bonito. Y viene Marco Rozzo. ¡Marco de Rozzo! Ok. Ahora sí los hacemos basurita. Y tenemos a todo el equipo Metal Slug. Miren, a Fio también. Y a la otra pezuñuela. Ahí va el Max. Ahí va el Max. Vamos a traer a Fio, a Pezuñío, a Tarma y a Pezuñán, ¿no? Vamos a tener hasta dos Marco Rotsis, creo. Hasta dos Marco Rotsis, efectivamente, ¿ah? ¡Dos Marco Rozzo! Ahí van. Destruye una base enemiga y gana la batalla. Tengo el equipo completo, ¿ah? ¡Ay! Mataron a Marco Rozzo. Blum. Usamos la shotgun. ¡Aff! Están matándolos a todos, ¿ah? Están... Ahí va... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, miren! Y su último es el rayo láser de la otra compita, ¿ah? Ok. Vamos leveleando ahí. Blum, metralletota, heavily machine gun. Sigo leveleando la subida de level, ¿no? La basecita de los gatos de Battlecats, ¿ah? Y ahora sí ganamos facilito, ¿ah? Vamos a mandar a todos los compitas de una vez, ¿ah? A todos los compukis. Ahí van. Ahí va. Ahí va el equipo. Ahí va el team. Ahí van mis cuatro campeones, ¿ah? Mis cuatro héroes, todos recargados, ¿ah? Heavily machine gun. Blum. A su casa, pestosos. A su casa, pestosos. Ok. Vamos a mandar un max ahí. Vamos. Lady gun. ¡Bum! Qué bonito ese ataque max, ¿ah? Ese ulti sí que está potente, ¿ah? ¡Oh! Ya estamos destruyendo la base. Yo ya no creo que tengan posibilidades esos apestosos, ¿ah? ¡Mission complete! Seguimos avanzando, ¿ah? Seguimos descubriendo. Ya vienen las unidades, seguramente, ¿no? En la sala de conferencias de la base del ejército regular. Y por fin, tiempo para un respiro mayor. ¿Realmente crees que me voy a relajar en medio de la planificación de la estrategia? Y hay límite en el número de bases que podemos retomar del ejército rebelde por nuestra cuenta. ¡Vaya mayor! ¿Está pensando en derrotar a todo el ejército rebelde solo con nosotros dos? No puede ser, me vas a hacer trabajar hasta la muerte. ¿Tú? ¿Morir trabajando? No veo cómo eso podría suceder, Tarma. Eh, vamos. Bueno, aunque estuviera bromeando. ¿No es un poco triste que una base que tomamos sea retomada mientras perseguimos a Morden y Alan O'Neill? Pero tampoco podemos dividir nuestras fuerzas, obviamente. ¡Ey, Tarma! ¿Qué piensas de los novatos del ejército regular? Bueno, los jóvenes son muy hábiles. Creo que son mejores de lo que jamás hubiéramos imaginado. Ey, espera. Tú no entiendes. Hay un límite obvio en lo que podemos hacer. Pero parece que podríamos hacer retroceder al ejército rebelde desde el borde de dominar el mundo si movemos el resto del ejército regular. Siempre dices cosas que no quieres poner en peligro a los subordinados. Supongo que ahora vas más en serio que nunca, ¿eh, mayor? ¿Qué? ¿No te gusta? Estoy bien. Y me gusta, mayor. Muy bien. Es hora de poner ese plan en marcha ya. Así que actualmente la gente en su base debe estar... Ok. ¡Ulala! ¿Qué es esta marabella? ¡Qué bonito! ¡Marco! ¡Midori! ¿Quién demonios es Midori? ¡Eri! ¡Ajá! ¡Pf! ¡Morden! ¡Morden Demon! ¡Abigail! Y el gran Alan O'Neill. El ejército malévolo, ¿ah? El ejército malvado. ¡Petolemanios! ¡Mira! ¡Dragonoff! Esos son... Otros. Los otros diábolos. ¡Oh, por Dios! ¡Profesor! ¡Persier! Estos son los alienígenas, ¿no? ¡Schwarz-Metzel! ¡Oh, sí! Son el ejército alienígena. ¡Qué genial! ¡Ese es el doctor! ¡Ese es Alicia en el País de las Maravillas! White Baby Prototype. Y... Red Glob... Goblin. Estos son otra facción. ¿No? Hay muchas facciones, ¿ah? ¡Qué bonito! ¡Qué genial! ¡Me encanta el arte, ¿ah? ¡Ah, muah, muah! ¡De rechupete, pezuñines! ¡De rechupete, exa! Ok, esto concluye nuestro curso básico de combate. Ahora probemos un escenario. Ok. Vamos a probar este escenario, entonces. El escenario número 4. Reward. Ah, tengo que probar el escenario número 1. Ok. Datos del enemigo. Muestra a los enemigos que aparecerán en el escenario. ¿Ya? Prisioneros de guerra. Ocultos a lo largo de los escenarios. Rescátalos golpeándolos con ataques. Número de prisioneros de guerra rescatados. Ya. Y puedes consultar los objetivos que tienes como recompensa por rescatar prisioneros de guerra tras las batallas. Ya. Ok. Ok. Prepárate para la batalla. Uy, nos van a dar cositas. Selecciona un mazo. Ok. Esas son las unidades que puedes usar en batalla. Te permite customizar tus mazos. Puedes seleccionar entre 3 tipos de sistema de apoyo. Ataque de metal slug. Recuperación. Trale. Y ya. Vamos a ver. Deck 1. Deck 2. Selecciona tu apoyo. Ataque médico. Recupera totalmente el HP. Los ataques especiales. No. Este me gusta. El ataque de metal slug. Ya. Vamos pues, ¿no? A probar este deck. Y conforme saquemos más unidades, pues vamos a poder armar otros decksitos, ¿ah? Otros más balanceados. Más demon, ¿ah? Mission. Start. Realmente es Battle Cats esto, pezuñines, ¿ah? ¿Qué es lo caso? ¿Qué es lo caso que sea Battle Cats? Uy, ahí están los apestosos, ¿ah? Ahí están los apestosos. Ok. Siguen viniendo por más, ¿eh? Hay que defendernos un ratitín contra estos diábolos, ¿no? Ya vamos a mandar un soldadito normal. Ahí va. Blum. Granadita. Granadita. Lalam. Uy, no. Boom. Vamos, defiende. Ah, se mueren todo el día, ¿ah? Tengo que traer un Marco Rozzo y uno de los buenos, ¿ah? Lanza tu granadier. Boom, ya. Eso es suficiente para traer a Marco Rozzo, ¿ah? Ay, le dieron a Marco Rozzo, ¿eh? Usa tu ulti, hermano. Usa tu ulti. Ya. He rescatado a dos soldaditos, ¿ah? Vamos, Marco Rozzo, ¿ah? Y ahí va Fio o Eri. Boom. Vamos, compa. Usa tu ulti, usa tu ulti. Demoren recargar su ulti del compita, ¿ah? Ya se murió. Antes de poder recargar su ulti se murió, ¿ah? Vamos. Dynamax. Blim. Perfecto. Bien recargadito. Bien utilizado, ¿ah? Vamos a traer una recargada más. Un soldado más para hacer tiempo. En lo que levelíamos para traer a Marco Rozzo, ¿ah? Ahí va Marco Rozzo. Ahí va Inspector Marco Rozzo, ¿eh? Blim, Blom, Blom. Ok, y ahora va Tarmeño. Blom, a tu casa, pestoso. Y ahora va Eri. Ahí va Eri Berta. Arf, eso hace bastante daño. 400 de daño, para ser exactos, ¿ah? Blim. Tenemos el rayo láser. Ahorita usamos los ultis, ¿ah? Ahí va. Blum. Oh, tiene el Rocket Launcher, la otra amiguita, ¿eh? Estamos mandando todo. Ya está, facilazo. Mission complete. Bueno, es la primera misión después de todo, ¿no? Thank you. Rango C. Tu rango depende del tiempo que dedicaste a cada batalla. Los rangos más altos de batalla otorgan más recompensas. Muestra recompensas del rescate de prisioneros. Obtienes experiencia por ganar batallas. Tu nivel de jugador aumenta después de obtener cantidad de determinada experiencia. Aumenta el nivel que puedes mejorar. Ok, perfecto. Recompensa por completar. El primer nivel. Perfecto. Hemos logrado grandes cosas, ¿ah? Nos vamos con... Bueno, la idea es mejorar todo después en rango E, ese rango A, ¿no? Puedes mejorar a tu equipo desde Build Up. ¿Qué es esto? Quest. Ajá. Completar una World Standard. A ver, Build Up. Vamos a mejorar a las unidades, pezuñines. Customize Deck. Mejorando tu... Ya, a ver. Customize Unit. Vamos a mejorar a las unidades. A ver. A este compa, ¿no? A ver. Evolve. Pues. Cambio de parámetros. No, no puedo. Se desbloquea pronto, dice. Level Up. Ok. Te permite subir el nivel a tus unidades utilizando MSP. Ya. A ver. Los MSP se usan para subir el nivel. Ok. Ya es level 2. Ok. Mejoró Marco Rodzi. Podemos subirlo hasta level 10, ¿no? Hasta level 2. Ya, pues. Ok. Level 5. Está ahora Marco Rodzi. Ok. Está hecho un crack. Ahí podríamos levelear a Tarmita también. A Tarmeño, ¿no? Ok. Y esas cositas las vamos a ir consiguiendo con... Mientras más juguemos, más cositas nos van a dar, ¿verdad? Ya está. Subido Tarmeño a nivel 3. Ah, ya está. Y queda de manera automática y para siempre el leveleo. Ok. Ah, tengo una quest ahora. Una quest de historia. Oh, miren todo esto. Ajá. Subir de nivel. Hemos alcanzado medallas. En marcha, en marcha. Wow. ¿Cuántas? ¿Cuántas misiones, eh? ¿Cuántas misiones por lograr, pezuñuelos? Ok. Modos selecto. Nuevos modos. Ahora, dice. Title back. Ya, vamos a la siguiente misión sota, entonces, ¿ah? Vietnam, Egipto, China. Miren la cantidad de misiones. Primero estamos en Vietnam, ¿ah? Ok. Reward list. Granada. Nos van a dar granaditas, ¿ah? Customize. Ah, ya podemos customizar esto, ¿no? Unidades de salida. Ok. Ya no tenemos más unidades, así que no hay mucho que customizar en realidad, ¿ah? Vámonos de frente, de fresonga nomás, a la misión Suki, ¿ah? ¡Misión start! ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí están los soldadikis, ¿ah? Listos para hacernos sufrir, ¿no? Vamos a levelear un poco. Un poquito más. ¿Por qué no? Hasta 80 por lo menos, ¿ah? Hasta segundo nivel de nuestra apestosidad, ya. Vino un defensor. Podríamos traer a Tarmeño, creo, de frente, ¿ah? Podríamos traer a Tarmeño de una, ¿ah? Para no usar al otro soldado, que es pésimo, en realidad. ¡Bum! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! Ya, defiéndete con ese compita, ¿ah? Esta es una nueva unidad, el metralletero, ¿ah? Tenemos un soldadito ahí. Vamos a levelear el dinerito. Vamos a traer otro soldadito para hacer tiempo, ¿ah? Ahí ve el soldadito, lanza su granada y se puede morir. Se murió. Se murió con la granada. Viene Marco Rotzi ahora, ¿ah? Que está level... Level elevado, Marco Rotzo, ¿ah? ¿Puedo hacer más rápido esto? No, pensé que podíamos acelerar la batalla. Vamos a traer a Tarmeño. ¡Mero Floss! Y ahora sí lo hacemos basura, creo, ¿ah? Debería traer a más Marco Rotzis, ¿no? Ok, nuestro ulti. ¡Blim! ¡Victoria! ¡Facilazo! ¡Mission complete! ¿Qué rango me dieron? Rango A. Ok, no está mal, ¿eh? No está mal. Recompensas por completar. Seguimos leveleando, ¿ah? Seguimos leveleando, ¿ok? Nos vamos a la misión 3 ahora, ¿ah? Ahí están los enemigos. El reward list. Customizar todavía, ¿no? Vamos de frente. ¡Ah! Aquí estás, Midori. Te he estado buscando por todas partes. Escucha, siento retrasar tu trabajo, pero tenemos que hablar. ¿Ah? ¿Es esta la nueva máquina con la que has estado jugando? Oye, quita las manos de Tetsujin-kun, por favor. Lo estás ensuciando y acabo de terminar de limpiarlo. Lo siento. Sí, y ya que estamos en el tema, ¿de qué se trata todo ese asunto? ¿Todo ese barro y ojín en ti? ¿Es realmente el tipo de aspecto que Marco Rossi, condecorado héroe del ejército regular, quiere dar? Mmm, así tan mal, ¿eh? Quiero decir, he estado luchando por todas partes durante los últimos días. Además, acabo de volver a la base, así que espera. No me digas que yo también apesto. Mayor Marco Rossi, lo siento, señor, pero no puedo responder a esa pregunta yo misma. No te pongas así tan seria ahora. Eso duele más que una respuesta sincera. Lo siento, lo siento, pero me alegro mucho de que esté de vuelta sano y salvo. ¡Oh, cierto! Perdió a sus padres durante uno de los enfrentamientos rebeldes. Entonces, ¿qué quieres de mí esta vez? ¿Un chaleco antibalas que aguante 100 disparos? ¿Qué tal un rifle que dispara rayos? Lo que sea, lo haré. Hoy no, Midori. Dijiste que querías ir a ayudar a los soldados del ejército regular en el campo, ¿verdad? En lugar de quedarte aquí todo el tiempo. Sí, pero Eri y Marco dijeron que es demasiado pronto para eso. ¿Puedo ir? Bueno, una zona de guerra es un lugar peligroso, después de todo. Pero si ahora es el momento. Quemamos mucho armamento en el frente. Nuestros transportes no pueden llevar reservas lo suficientemente rápido. Quiero que te encargues del mantenimiento y reparaciones en el frente de batalla, Midori. Asegúrate de que nuestras armas y máquinas se mantienen en perfecto estado. Échale una mano a tus camaradas que luchan por nuestra libertad. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto que lo haré! Marco, muchas gracias. Puedes contar conmigo. Excelente, solo no te excedas, Midori. Recuerda, solo mantenimiento y reparación solamente. Asegúrate de mantenerte fuera de peligro. Ingeniera Junior Midori presentándose al servicio. Ahora bajo las órdenes directas del mismísimo Mayor Roxy. Hasta luego Marco, me voy. Oye, espera, respóndeme, Midori. No, repito, no entres en combate con el ejército rebelde. Increíble, ya se fue. Oh, bueno, supongo que Eri también está en el campo. Seguro que podrá controlarla. En fin, mejor me preparo para salir. Necesito prepararme para esa pelea con O'Neal. Uy, ¿se viene O'Neal acaso? ¿Se viene O'Nealberto? Ulala, miren el campito de batalla nuevo. Ah, mission start. Ok. Ram. Ram. Ok, tenemos que levelear primero a nuestra compita, ¿no? Ya se vienen rápido, ¿no? Vamos a mandar a un soldadito para que haga tiempo ahí. Un soldadito que haga tiempo, que lance su granaduki rescatando ahí a nuestros compitas, ¿no? Vamos, hermano. Ok. Ay, no, se vienen con todos estos desgraciados, ¿ah? Se vienen con Todoroki, ¿ah? Arf. Dios mío. Me están destrozando mi base, oigan. Ah, por Dios. Ok, vamos a traer a Tarmeño, ¿ah? Ahí va Tarmeño, ¿ah? Boom. Ahí va Tarmeño. ¿Se murió Tarmeño? No, sigue en pie Tarmeño, ¿ah? Pero vaya, vaya que se puso complicado esto, ¿ah? Vamos. Vamos, Marco Roxy, a defender. Ay, ay, ay. No. Dios mío. Se puso imposible eso. Creo que debía haber leveleado a mis unidades antes de entrar a esta batalla, ¿no? Me parece, ¿ah? Boom. El rayo láser. Ya, el Max. Dynamax. Ya, ahora sí. Ahora sí controlamos un poco mejor la situación con el Dynamax, ¿no? Con el ataque máximo. Vamos a traer a Marco Roxy. Y ahora sí nos defendemos, ¿ah? Como se puede, ¿ah? Boom. Ultimate. Perfecto. Regresaron un par de compas, ¿ah? Ya está. Vamos a lanzar uno de estos. Ultimate. Heavy Machine Gun. Ay, facilazo. Por un momento, por un pequeño instante, parecía que me iban a dar pelea, ¿ah? O sea, eso es obvio, ¿no? Es obvio que tenemos que levelear a las units, ¿ah? Estamos en el mundo 4. Parece que se viene... Tendrás que luchar contra un jefe al final del último escenario de cada área. Asegúrate de mejorar tu ejército antes de entrar en esas etapas. Mejora tu ejército e instala Build Ups, dice. A ver, ¿cómo es eso? Mode Search. A ver, vamos a mejorar a... Mejora las habilidades desbloqueadas, dice. Ajá. Te permite comprobar la lista de habilidades. También te permite mejorar las habilidades desbloqueadas. Sube de nivel todas las habilidades desbloqueadas. Oh, a ver, Skill. Mejora de poder. Aumenta la potencia de todos los ataques un 21%. Más HP. Todos los ataques de unidades principales. Uy, eso está bueno. Mejora de poder. Habilidad sin desbloquear. Mejor en masa. No hay habilidades para subir de nivel. Ok, no tengo habilidades. Vamos a equiparle algo, ¿ah? Te permite seleccionar objetos para equipar a tu inventario. Oh, a ver. Equipar en masa. Equipar revólver. Ajá, cambio de parámetros. Equipar acá. Ataque especial. Ok. Qué bonito esto, ¿ah? Equipar pan. Objetos sin obtener. Ah, ya no he obtenido el objeto. Uh, la, la. Oigan, qué bonito, ¿ah? Podemos levelear más a Marco Rotzi, ¿ah? A Marco Rotzi. Ok, más level, ¿no? Un par de levels. Ok. Es un poco engorroso esto del, ¿no? Del leveleo, la verdad. Debería ser más intuitivo. Pero bueno, ahí vamos. He leveleado solo a Marco Rotzi. Debería levelear también a mi compa Tarmeño, ¿ah? Y no solo levelearlo, sino también equiparle sus cosas. Bueno, me voy a encargar de hacer todo esto, pesuñines. Que es un poco engorrosín. Así que déjenmelo a mí. Yo me encargo, ¿ah? Ok, ya estamos listos para el boss. He leveleado los cuatro principales. Más que en todo a Marco Rotzi y a Tarmeño. Pero los demás también están ahí haciendo de las suyas, ¿eh? Haciendo de las suyas. Así que nos vamos a la misión cuatro. Let's go. Rescue reward. Ok. Vámonos. Iniciar misión. ¡Ugh! No puedo creer que haya soldados rebeldes aquí. Ya he luchado con soldados rebeldes. Pero me pregunto si Marco se enojará. ¿Ingeniera Midori? ¿Por qué está aquí? No, este no es el momento. Midori, por favor, préstamos tu fuerza. Eres la única que puede salvarnos ahora. ¿Qué? Bueno, supongo que debería alegrarme de que no estés enojado conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, estábamos en una misión con el sargento Kazamoto. Para liberar la ciudad delante de nosotros del ejército rebelde. ¿Cómo fue la misión? Bueno, gracias a los esfuerzos de la sargento Kazamoto, toda la ciudad fue liberada de forma segura y mis compañeros están guiando a los residentes evacuados. Gracias al cielo. Sí, pero los restos del ejército rebelde se refugiaron en la fortaleza de la cascada al noreste de aquí. Sí, sí. ¿Y? Si no quieren ser capturados, no ocupen la ciudad. Eso fue lo que dijo enojada la sargento Kazamoto mientras tomaba un puñado de granadas y se dirigía sola hacia la fortaleza de la cascada. Eri dijo, ¿qué? No podemos dejar este lugar si queremos proteger la ciudad. Por favor, ¿puedes ir a revisar la sargenta Kazamoto? Yo me encargo. Si la sargento Kazamoto parece tener problemas enviaré refuerzos, así que por favor contáctame inmediatamente. Y por favor no entres en la fortaleza del ejército rebelde a solas con la sargenta Kazamoto, ¿entiendes? Espérame, Eri. Voy a salvarte. Ya se fue. Ok, viene una batalla. En medio del bosque, la enorme fortaleza del ejército rebelde, Tetsuyuki, permanece en silencio, oculta por una enorme cascada. Sin embargo, Eri no puede evitar notar que la torreta que lleva mucho tiempo sin utilizarse mueve ahora sus miradas para disparar a los huéspedes no invitados. Detonar el perímetro, mezclarse con la cortina de humo y atacar la torreta, es el plan perfecto. Primero colocaré una bomba de tiempo de forma circular. Justo cuando Eri estaba a punto de colocar la bomba de tiempo, se detiene y levanta la vista hacia la voz familiar que oye desde lejos. Esa voz era, ¿Midori? A lo lejos, Midori agita sus pequeñas armas y grita. La torreta de Tetsuyuki capta sus movimientos y fija su puntería en Midori. Eri, estoy aquí para ayudar. ¿Por qué estás aquí? No es seguro, pero te daré un buen sermón más tarde. Midori, si no quieres acabar llena de agujeros, salta tan fuerte como puedas. Reaccionando a la voz de Eri, el arma protectora de Tetsuyuki-kun flota con Midori en brazos. Una luz blanca azulada pasa por los pies de Midori. Ok, ya, vamos a jugar, ¿ok, amiguitos? Ya entendimos su historia. Vamos a ver. Ok, emergencia. Es un boss, es el boss del primer Metal Slug, ¿ah? ¡Mission start! Ok, vamos ahí. Parabam, parabam, parabarabam. Hay que levelearnos, ¿ah? Siempre leveleándonos, ok. Ok, rapidito eso, ¿ah? Y podemos mandar un soldaduki, aunque no parece estar atacándonos. Podemos aguantar entonces. Uy, ya nos va a atacar, ¿ah? Ya nos va a atacar. Hay que mandar al... Oh, ataca a todos ese Demon, ¿ah? No importa, ¿eh? Uy, ahora sí. Ahora sí podemos mandar a ese soldadito a hacer tiempo. A ver, compita, una granadita. Liberando un parcito, ¿no? Liberando un parcito. Ahí va mi soldadito. Debería levelearlo, ¿no? Porque es mi fuente de ataque el soldadito. Ah, Marco Rossi se comió todos los disparos, ¿ah? Usa tu Heavy Machine Gun, hermano. Usa tu Heavy Machine Gun. Ahí va Marquito Rossi, ¿ah? Ahí va Markuki Rossi, ¿ah? Atacando con todo, ¿ah? Él no cree en nadie. Va Eri. Debería mandar a Tarmeño, que tiene buen nivel también, Tarmeño. Boom. Boom. Ahí va Tarmeño, ¿ah? ¡Oh! Ese es el ulti del boss. Los mata a todos. Ok, vamos a mandar otra vez a Marco Rossi, ¿ah? ¡A Marco Rossi! Ahí va Marco. Ahí va Marquito. Ahí tenemos nuestro ulti también para mandarlo, ¿ah? Tarmeño. Perfecto. Vamos a mandar otro soldado. Y ahorita mandamos el ulti Mate Bloom. A su casa. Blim. Ya ganamos, creo, ¿ah? Facilazo. Pues, pezuñines. ¡Qué fácil! ¡Mission complete! ¡Eri 10! Uy, rango S. Miren ustedes. Recompensa por completarlo por primera vez. Sacamos el máximo rango en el boss, ¿ah? Estuvo cerca. Gracias por salvarme, Eri. ¡Tetsujin-kun, puños! Golpe. ¡Auch! ¡Tetsujin-kun! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no hiciste lo que te ordené? Por eso. ¿Por qué estás aquí en el frente de la batalla? Estoy aquí en una misión. Marco me pidió que les ayudara. ¿El mayor? ¿Está tan escaso de personal o hay una misión urgente? Además, me enteré de que Eri fue a luchar sola contra el ejército rebelde, así que estaba muy preocupada por ti. Midori. Sí, es cierto. Midori perdió a sus padres en una batalla con el ejército rebelde. Sargento de la división de inteligencia Eri Kazamoto, la princesa bomba de Memphis. Me pregunto. Si detonaras tus bombas por aquí, ¿qué le pasaría a la ciudad? Hay una enorme cascada aquí después de todo. Yo tampoco provocaría explosiones por todas partes. Es cierto que esta vez me dejé llevar un poco, así que no pensé mucho en el impacto sobre el terreno, pero... Golpe. Eso duele. ¿Qué te pasa, Tetsujin-kun? Castigará a los niños traviesos. Para eso programó Marco a Tetsujin-kun. Ah, es un robot, parece. Es un robot programado por Marco Roth, ¿sí acaso? New game open. Call to Arms. Hay un nuevo modo de juego. Miren, puedes obtener unidades reclutando tropas aquí. Las medidas se utilizan para el reclutamiento. A ver... A ver... Call to Arms. Dice que es. Uh, la la. Miren todas las unidades que hay. Qué genial. No me quiero spoilear con las unidades, ¿ah? Ok, riguar, riguar, riguar. ¿Hay cuántos niveles? Hay un montón de... Wow. Wow, 16 niveles. Ok, pero antes de eso... Vamos a ver el Elite. Desbloquea después de World Standard a través de 4 unidades. ¿Cómo entro al menú? Ya no sé cómo entrar al menú, oigan. Back. ¿Aca será? Ok, sí. Call to Arms fue desbloqueado. A ver, Call to Arms. Parece música de Zelda, ¿no? Tan, tan, tararán, tan. Tan, tan, tararán, tan. 50 medallas. A ver. Unidades de reclutamiento. Oh, vamos a desbloquear a un oso y más cosas, ¿ah? ¡Ajá! ¡Vienen los soldados! ¡Qué genial! ¡Conseguimos al gusano, al dimen! ¡Oh, por Dios! Puros diábolos, ¿ah? ¡Wow! ¿Y esa unidad sota? ¡Qué bonito! ¡Ulala! Reclutar de nuevo. A ver. ¿Qué más puedo reclutar? Salen cosas random, parece, ¿o qué? A ver. Ok. Ok. Son cosas nuevas, ¿ah? Reclutar de nuevo. Ah, sí. Salen cosas nuevas y cosas viejas, ¿eh? Que te dan, eh, otra, otro tipo de cositas. Te dan tuercas. Te dan tuerquitas las otras, ¿ah? ¡Ulala! Esa vez salieron 5, ¿ah? ¡Oh, ese es nuevo! ¡Ulala! Ese cangrejote. ¡Ulala! El robotrón. ¡Wow! Hay muchas cosas por reclutar, oigan. Ya no, ya no puedo reclutar nada más. No tiene suficiente medalla. ¡Wow! ¿Qué es lo caso? ¿Reclutamiento general o hasta 900 medallas? ¡Mega reclutamiento, ah! A ver, vamos a mejorar las unidades, ¿no? Deberíamos, ¿saben qué? Poner mi deck bien armado, ¿no? En build-up. Y en quiz. ¿Tenemos más quiz? Completo, dice. Ajá, 200 puntos de medalla, ¿ah? Ok, acá tenemos varias cositas, ¿ah? ¡Wow! Ok, tenemos un montononón de medallas, ¿eh? Un montononón de medallas. Y build-up. A ver. Customizar deck. Customizar unidades. Customizar base. También podemos mejorar la base. Eso deberíamos de hacer, ¿no? Uy, eso está buenísimo. Esto hay que mejorar con todo, pezuñines. Todo lo que se pueda. Más velocidad. Ok. Ya me gasté eso. Podríamos mejorar a rewards. Sí, sí, sí. A eso también, ¿no? Más tickets. Eso está bueno para mejorar a las unidades. Velocidad de implementación. Es tal cual Battlecats, oigan. Es sinvergüenza Battlecats, ¿ah? Sinvergüenza, les digo, ¿ah? A ver, vamos a traer más unidades, ¿no? Vamos a traer más unidades. Por acá tenemos un montón. Este es el dorado. Soldado normal. Ok. Podemos sacar a este soldado apestoso. Por este tenemos un defensor también. Soldado élite. Uy, este cangrejote me encanta, ¿ah? Y vamos a probar a los alienígenas también, ¿no? Uhlala. Ya tenemos 10 unidades, ¿ah? Support. No, me quedo con mi mecha Demon. Ok. Uhlala. Oigan, esto está buenísimo y podemos evolucionar a los personajes. Miren ustedes, ¿ah? Claro, si se repiten las unidades, las puedes evolucionar con las truquitas que te dejan para evolucionarlas justamente, ¿ah? Ok. Esto está demasiado genial. Lo vamos a ir dejando por aquí, mis maguitos y maguitas. Pero si ustedes quieren que esto se vuelva una serie, si quieren que sigamos jugando, esto es como el Battlecats 2.0, ¿no? Si quieren que sigamos dándole, pues ya saben qué hacer, ¿ah? Apoyen, apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Y acá seguiremos dándole, por supuesto, que claro, que sí. Yo por ahora me despido, no sin antes, por supuesto, a mandar los 3, 3, 3, 3, 3 saluditos del video. El primer saludo va para el gran Bautilego. El segundo saludo va para el Soto Beaver. Y el último saludo va para Juan Sebastián Núñez Flores. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. A todos ustedes les quiero muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chau, si te oigan.